esa foto que tiene a tu espalda es de la actuación del 90 y ahí estoy en el momento que hicimos un beatlet de rumba y ahí yo he hecho este bamboleo de los Gipsy King a ver si hacemos correr el video también para que la gente lo vea quería más pelo yo, increíble sí, pero no tanto, no tanto más eso fue para Ulmue si no me recuerdo, ¿verdad? sí, ese video fue para el 2007 2008, no me acuerdo en realidad son hartos escenarios hartos años y me siento privilegiado de esta carrera que tuve, de estos vicios, a que abracé de haber conocido a grandes personajes de haber trabajado, en la época de la televisión chilena esto es un tema que a lo mejor tú lo tenías para abordarlo más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!